y buenas noches buenas noches cómo están amigos familiares hermanos estamos en secretos de salud hoy no te puedes perder este programa de hecho me gustaría que empezar empezar a compartir hoy tenemos a un especial a un invitado especial un médico médico a nutriólogo así es que si tú espero que no estés pasando alguna enfermedad pero igual si tú necesitas esta información es tiempo de que te conectes y sobre todo que empieza a compartir porque quizás si tú no estás enfermo tú no necesitas pero alguien más de tus contactos lo va a necesitar así es que por eso te invitamos a que hagas eso no que compartas mira yo agarré mi teléfono y empecé a compartir con mis contactos porque yo sé que ellos van a necesitar de esta información que es de suma importancia no estamos pasando un tiempo donde yo creo que lo más importante es la salud y yo creo que no hay nada más importante en este momento que la salud porque así puedes tener dinero puedes tener trabajo si no tienes salud de nada te sirve así es que te invitamos no para que compartas en esta noche vamos a invitar a nuestro doctor marco sam samperé creo que así se pronuncia y si no también nos lo va a decir así es que doctor cómo está si quiere es tiempo puede prender su micrófono su cámara cómo están esta noche y bienvenido a secretos de salud un placer sergio un placer poder compartir algo pequeño estar con ustedes bueno ahora en argentina así que acá son las 11 de la noche así es bueno mira ahí está el doctor marco si él se está desvelando para que tú tengas esa información es él nos está acompañando desde argentina ya son las 11 y 9 así es que pues tú no tienes pretexto no para no quedarte con nosotros una hora y de antemano le agradecemos doctor marco por esa disponibilidad yo sé que es tarde donde se vive pero de antemano le agradecemos mucho y dios lo va a agradecer mando porque usted está aquí en el programa es porque tiene una información que es de relevancia para no solamente para nos para mí sino para la audiencia que nos está mirando cronología perdón cron cronobiología de la nutrición quizás ese término para muchos muchos de nosotros es algo desconocido cómo nos explicaría que tiene que ver eso con nuestra salud muy muy amable sergio la verdad que valoro mucho estos ministerios otros programas que traten de ayudar a las personas porque como sabemos esta famosa pandemia tiene una mortalidad muy baja 0 a un 3,5 por ciento de promedio mundial pero que se exacerba con una hipertensión una obesidad un trastorno del sueño en realidad es una ha sido es una batalla contra nuestros hábitos y la cronobiología de la nutrición empieza como una especialidad que hace cada vez más importante ahora voy a compartir pantalla porque habla acerca de relojes en el cuerpo horarios en el cuerpo un orden en el cuerpo ok bueno entonces le pido un favor entonces para entrar al tema les vamos a pedir nuestra audiencia que si podamos inclinar el rostro para que dios no el dios que formó nuestro cuerpo pueda acompañarnos en esta charla tan importante que va a tener el doctor marco así es que te invito a ti que nos estás mirando y si te acabas de sintonizar comparte con tus amigos porque diles que ahorita se va a hablar de de salud y la gente estamos ácidos por conocer acerca de estas verdades no de de cómo poder fortalecer nuestro cuerpo así te invito para tener una oración matísimo padre que tu morada son las alturas de los cielos señor te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder compartir no lo lo que el doctor marco ha preparado para nosotros te rogamos señor que tu espíritu pueda acompañarnos no solamente a nosotros que estamos aquí en el programa sino aquellos que están del otro lado de sus teléfonos de sus computadoras de sus aparatos para que ellos puedan recibir señor esta información y la puedan poner por obra acompáñanos pues y gracias por tu amor todos sus favores te los ruego en el amor de jesús amén ahora sí adelante doctor háblenos acerca de la cronobiología y la nutrición vamos a entrar en ahora sí en esa en esa materia buenísimo tenemos que entender que hay una arquitectura en el sistema circadiano y esta arquitectura comprende un reloj central que está acá en el cerebro a nivel del hipotálamo en el núcleo supraqueasmático y este reloj central es regulado especialmente por la luz pero este reloj central a su vez regula otros relojes que tenemos en el cuerpo en el músculo en el pulmón en el corazón y el intestino y esos otros relojes los vamos a llamar de relojes periféricos estos relojes por así decirlo son arrastrados regulados adelantados o atrasados por la ingesta de comida por la hora en que me acueste o la hora en que me levante por la actividad física entre otros y este reloj central coordina las horas de los otros a través de señales hormonales de neurotransmisores de conexiones sinápticas y es interesante porque este reloj central si bien es arrastrado o reorganizado por la luz es independiente de la luz quiere decir que no dependemos del sol nuestros genes tienen un horario y nuestros genes tienen tiempos específicos si avanzamos con esto y nos encontrásemos con una gran orquesta este núcleo supraquiasmático en el hipotálamo sería quien dirige y que sostiene la batuta sería la melatonina que luego la vamos a ver pero tiene que coordinar a los diferentes instrumentos acá el piano es el corazón la trompeta el tejido adiposo cada órgano es un instrumento que tiene que sonar en armonía el hígado, el músculo, el intestino delgado, cada porción de tal forma que nos enfrentamos ahora a una realidad porque ahora el 2021 después de un 2020 en la que muchos en diferentes lugares estuvimos en cuarentenas prolongadas y hubo un exceso de plataformas para ver películas que prácticamente comparamos 2019 con 2020 en promedio hemos atrasado una o dos horas de sueño porque al día siguiente no importaban si tomaba desayuno, hacía home office bueno lo que hemos visto es que hay un sesgo a favor de comer a la tarde menos del 25% de todas las calorías las consumimos antes del mediodía pero más del 35% después de las 6 de la tarde hay una aplicación esta que aparece aquí es muy interesante porque usted puede participar gratuitamente y esta aplicación también lo va a ayudar porque usted se va a dar cuenta a qué hora duerme a cuándo hace ejercicio a qué hora se alimenta y esta aplicación ha servido para hacer un estudio realmente importante porque es un estudio en tiempo real los estudios en nutrición se hacen basados en encuestas y muchas veces uno no pone todo lo que comió en cambio aquí uno hasta toma fotos y este estudio se reprodujo en la India y los resultados son muy exactos prácticamente después de las 6 de la tarde por nuestro trabajo por el ritmo de vida de occidente y también horas de oriente dejamos todo para comer después porque estamos muy apurados en la mañana entonces un desayuno rápido un almuerzo ligero y cuando llegamos a casa nos queremos sentir tranquilos y aprovechar ese momento para comer así que la crononutrición en realidad tiene que ver con qué alimentos cuáles son los alimentos que regulan estos relojes y cuál es el horario de las comidas que puede afectar estos relojes y alguien podría decir bueno y esto qué tan importante es y en qué me cambiaría ahora vamos a descubrir por qué porque a veces hay personas que hagan todo lo que hacen dietas corren y no bajan de peso o personas que hagan todo lo que hagan para un tratamiento específico para por ejemplo un cáncer no los está aliviando el solo hecho por ejemplo de que usted se vacune el día de mañana pero hoy tenga una mala noche hace que esa vacuna genere menos respuesta de linfocitos T que son importantes para combatir al coronavirus cuando ingresa por la puerta solo eso y a veces estamos nosotros haciendo hago un paréntesis pero hablando acerca de que la vacuna hizo efectiva o no pero no estamos viendo qué podría hacer que esa vacuna realmente funcione o no son los hábitos esta enfermedad atacado a nuestros hábitos así que tenemos relojes en el estómago y que cambian constantemente de acuerdo a si estamos en el momento de la digestión en el momento de la absorción en el momento de la motilidad y por ejemplo tomar café atrasa nuestro reloj nos mantiene despiertos cambia el horario y si nos mantiene despiertos aumenta también la posibilidad de seguir alimentándonos las comidas ricas en grasas alteran también el metabolismo y la conducta alimentaria es lo que vamos a ver pero antes vamos a entender un poco la fisiología el espíritu de profecía siempre decía que tenemos que entender primero la fisiología y la anatomía para poder profundizar así que ustedes sabían que el único órgano que casi duerme es el colon el resto de órganos no duermen y eso es poderoso porque imagínense en los extremos de la vida el colon no duerme por eso un bebé necesita pañal y un abuelito muy grande también necesita pañal pero eso es maravilloso mientras no estemos en los extremos digo porque nadie se levantaría asustado de lo que está ocurriendo en la cama y cuando no estamos en los extremos de la vida y el colon está enfermo el colon no obedece a ese reloj central ni a los relojes periféricos por ejemplo en un cáncer de colon y este empiece a evacuar durante la noche de forma inconsciente eso es una llamada de atención pero vamos a ver un poco más esto de la cronobiología a mí me apasiona desde que estaba en la facultad yo empecé siendo ayudante de fisiología digestiva y entonces me metí de lleno pero quiero que sepan esto el vaciamiento de sólidos del estómago y esto lo tomé de mi libro de la facultad que hasta aún lo tengo el vaciamiento de sólidos del estómago es mayor durante la mañana que en la noche el intestino y saben que el estómago para vaciarse no lo hace cuando él quiere porque quien le da la orden de vaciarse es el intestino delgado pero el intestino delgado se mueve más rápido en lo que vamos a ver luego que se llama el complejo motor migrante durante la mañana que durante la noche ya habíamos visto que la actividad del colon es mayor durante la mañana y asumimos el recto las contracciones son mayor durante la mañana esto nos habla de que hay un orden no es un tubo que alguien come pasa y sale porque acá hay procesos de absorción acá hay procesos también de de inmunología de defensa hemos visto la microbiota intestinal y seguro que ustedes lo van a ver todas las defensas que hay en el intestino delgado y el colon este es el complejo motor migrante y esto nos lleva a entender lo básico de respetar los intervalos entre las comidas el complejo motor migrante es un mecanismo fisiológico por el cual si quedó alguna partícula que no fue digerida en el intestino delgado esta la va a llevar en dirección céfalo caudal quiere decir del estómago hacia la porción más cercana al colon y así limpia el intestino delgado pero no solamente lo limpia sino que moviliza las bacterias de tal forma que las bacterias que por ahí hayan atravesado desde el colon al intestino delgado las vuelve a empujar hasta el colon porque cada lugar tiene bacterias específicas una flora particular lo interesante de esto es que este proceso de limpieza del intestino delgado dura entre 90 y 120 minutos cuando nosotros ingerimos algo entre un periodo interdigestivo se quiere decir que yo tomé desayuno a las 8 de la mañana y a las 2 perdón a las 10 me da ganas de comer una galletita yo interrumpo este proceso y este proceso empieza a empezar desde cero entonces cada vez que ingiero un alimento lo interrumpo y empieza a empezar desde cero y esto altera mi absorción esto altera también mi flora bacteriana y aumenta la permeabilidad intestinal también que eso también es peligroso así que el concepto fisiológico para uno de los conceptos fisiológicos para respetar los intervalos entre comidas es que tenemos un vaciamiento gástrico que lleva de 2 a 3 horas un proceso en el intestino delgado que también lleva si sumamos todo duraría como 5 horas y coincide con lo que dice consejos sobre el régimen alimenticio Elena no tenía ni conocimiento de este bendito complejo motor migrante y ella Dios ya le había mostrado que tendría que haber un periodo de 5 horas entre periodos digestivos avanzamos pero también está el reflejo gastrocólico acá hay una conversación amena cada vez que ingresa un alimento al estómago el estómago lo llama al colon y le dice mira me ingresó este alimento cómo va todo por allá y el colon le dice ah listo ya va en proceso así que el colon evacúa para prepararse para el nuevo alimento quiere decir que cada vez que yo como yo tendría que ir de cuerpo a eliminar las heces la materia fecal en las grandes comidas entonces cuando alguien te pregunta ¿cuántas veces tengo que ir de cuerpo? hablamos de cuántas veces tiempo cronobiología cada vez que come si usted come 3 veces al día tiene que ir 3 veces de cuerpo si usted come 5 o 6 tiene que ir da 6 porque es un reflejo fisiológico quien define esto pero qué pasa cuando acá vemos que esto no funciona se llama cronodisrupción acá vemos una gráfica en la que hay una una curva que sería el reloj central y luego un reloj periférico empunteado cuando está todo bien el cuerpo anda excelente pero cuando hay una alteración entre el reloj central imagínense que mi mente o ustedes estarían viviendo con el horario de ahí de California su cerebro vive con el horario de California y su cuerpo está con el horario de Japón ¿no? un desfase tremendo y este desfase tremendo nos lleva a obesidad síndrome metabólico cáncer enfermedad cardiovascular bajan las defensas cambios de humor importantísimo cuando alguien se levanta de mal humor daño cognitivo alteraciones de la memoria ahora nosotros vamos a ver nutrición y avanzamos ¿no? ¿cuál es el horario de las comidas? ¿cuál es la influencia de estos horarios en las comidas? y nos encontramos con el desayuno ¿no? el alimento más salteado y más puenteado entonces acá lo que nosotros vemos acerca de estos nutrientes de esta investigación habla que las comidas tardías y saltearse el desayuno conduce a un aumento de peso corporal y obesidad tanto en humanos como en animales de experimentación y saben saltearse el desayuno que es lo que más hacen los adolescentes y los jóvenes aumenta la probabilidad de obesidad en adultos niños con sobrepeso y aumenta la adiposidad visceral este estudio fue hecho en latinos en jóvenes latinos con sobrepeso y habla de la termogénesis ¿saben qué? la termogénesis es la capacidad de quemar calorías es mayor durante la mañana luego por la tarde y después por la noche cuando alteramos esto luego lo vamos a ver engordamos sin hacer nada o no bajamos o no podemos bajar de peso y eso es lo que dice esa cronodisrupción comer entre comidas saltearse el desayuno el solo hecho de tener comidas fijas o sea yo desayuno a las 8 almuerzo a las 1 y cena a las 7 ese ritmo ese ritmo ordenado mantiene mi orquesta pero cuando yo como cuando venga cuando tenga hambre eso altera mis relojes y los hombres que no desayunaban tenían un 21% más de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 que aquellos que tenían un desayuno y qué hay con la cena tardilla este estudio y otros más es un estudio de corte un estudio muy interesante fue el primero por eso lo comento en mostrar que había una relación entre el consumo de cenas altas horas de la noche y qué es altas horas de la noche 8 de la noche en diabéticos tipo 2 porque claro el diabético tomaba la mesformina tenía una dieta pero cuando le tomaban el examen de glucemia la mañana estaba alterado le hacían la embolivina glucosilada y estaba alterado entonces no entendían le cambiaban los fármacos y seguía alterado lo que vieron que estos diabéticos que nosotros llamamos como mal controlados en realidad era porque tenían una cena tardía después de las 8 de la noche y eso hacía que la famosa hemoglobina glucosilada que me da un historial de 3 meses de cómo anduvo mi glucemia ya sea alterada independientemente pero a veces mi paciente me dice no pero comí algo ligerito independiente de lo que coma pasado de ese horario ya había una alteración de la glucemia entonces nos encontrábamos con esta pregunta el momento de la ingesta calórica está asociado con la variación de la termogénesis inducida por la dieta y el patrón metabólico y llegamos a este estudio la ración ingerida por la mañana esta es una dieta de 1200 calorías está hecha para que alguien empiece a bajar de peso pero por la mañana esta persona quemaba 300 calorías y por la noche este mismo alimento solo 200 en matemática por la mañana tan solo aportaba esa misma comida 900 en comparación con 1000 por la noche quiere decir que algo quedaba más la misma cantidad de calorías y ahí viene algo interesantísimo porque a veces hablamos de calorías y las calorías es un concepto físico y no biológico porque las calorías en la mañana actúan de una manera a la tarde y a la noche de otra no nos guiemos solo por el rótulo de cuántas calorías sino veamos en qué momento del día estamos comiendo por qué quemamos más calorías a la mañana por qué quemamos menos calorías durante la noche y este estudio se hizo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche y vamos a este otro estudio la comida de la mañana es más eficiente para la pérdida de grasa se llevó a unas personas para que quemaran para que bajaran de peso en un protocolo de 3 meses ¿saben? y se hizo 2 grupos y eran amas de casa eran 42 amas de casa así que el grupo número 1 estas personas el 70% de las calorías estaba más o menos antes del mediodía y el 30% después del mediodía y en el grupo 2 que no había mucha diferencia pero el 55% estaba antes del mediodía y el 45% después del mediodía lo que se vio que realmente los que bajaron de peso bajaron cintura redujeron cintura y mejoraron sus variables de laboratorio fueron aquellos que consumieron más calorías antes del mediodía en especial en el desayuno entonces ellos concluyen con una mayor cantidad de calorías en la primera parte del día podría establecerse una mayor reducción de la masa grasa y una mejor sensibilidad a la insulina que con una dieta típica y ellos estaban dándole una alimentación mediterránea así que estaban haciendo algo para que bajaran de peso y lo que observaron era que si las calorías eran mayores antes del mediodía realmente funcionaba los dos bajaron de peso pero en promedio el grupo 1 bajó cerca de 8 kilos en comparación con el grupo 2 que bajó 6 kilos y medio y no redujo porque nosotros podemos bajar de peso bajar el rostro que se nos hace más angulado pero no podemos bajar la distribución de grasa periférica ajá entonces esto nos llevó a pensar en algo en un estudio más interesante este es un estudio español que se juntaron muchos otros estudios para hacer este multicéntrico que decía solo este es un estudio de 20 semanas solo comer después de las 3 de la tarde frente antes de las 3 hacía si yo podía bajar de peso o no así que no solo que comemos sino también cuando lo hacemos es decisivo para la pérdida de peso 3 de la tarde yo estoy con una dieta mediterránea pero estoy comiendo después de las 3 no voy a bajar de peso como alguien que come antes de las 3 avanzamos entonces nos encontramos frente cena versus desayuno el grupo que consumió más calorías en el desayuno vio una mayor reducción en la glucosa en sangre y en la insulina sabemos que acompaña la obesidad en ayunas en comparación con el que consumió más calorías y este es un estudio solo de 12 semanas también hecho en mujeres los que tomaban desayuno versus los que tenían más calorías los que tenían la distribución calórica en la cena y acá vemos eran 1400 calorías distribuidas más en el desayuno versus en la cena y los cambios son considerables ahora vamos a ver qué alimentos pueden alterar esta cronodisrupción nosotros vimos antes cuáles eran los horarios que afectaban ahora vamos a ver qué alimentos ya sabemos que las grasas alteran esto porque las grasas nos estimulan nos ponen más activos atrasan nuestra hora de sueño los hidratos de carbono el azúcar sabemos también eso lo que vamos a ver ahora es esto el hígado puede adaptarse a nuevos tiempos de alimentación en aproximadamente tres días esto es muy interesante porque el aparato digestivo precisa de tres días para adaptarse el intestino precisa de tres días para regenerarse completamente todo el epitelio y ahí la importancia de tener por ejemplo un fin de semana detox o hacer ayunos mejorar este proceso aliviar este proceso y así que una ingesta de alimentos ricos en grasas y datos de carbono no solamente a destiempo provocan una cronodirrupción eso ya lo sabíamos también por eso que el médico te dice bueno deje de comer pan bájele a las harinas bájele a las grasas y usted logra bajar un poco pero ahora miren lo que pasa con la sal una dieta rica en sal aumenta la expresión de transportadores o sea hace un cambio en los genes que controlan nuestros relojes la OMS recomienda cinco gramos de sal por día casi nadie lo cumple es una cuchara porque hay sal oculta ahí salen las galletitas salen el pan salen las bebidas solo una dieta alta en sal que incluya cuatro gramos por cien mililitros o sea prácticamente es nada cuando uno cocina solamente por a cuatro personas tiene que ponerle un poco más de sal alteraba de tal forma la absorción de glucosa que las personas absorbían más glucosa en sangre después de cada alimentación y por lo tanto engordaban vamos a ver la regulación hormonal también la famosa serotonina la liberación de serotonina presenta fluctuaciones circadianas y se da en la mañana y es la que controla el estado de ánimo se conoce como la hormona de la felicidad y por eso uno cuando tiene buenos niveles de serotonina no importa cómo esté el día uno lo ve soleado y si tenemos bajos niveles de serotonina no importa cómo esté el día está lluvioso con truenos todo pensamiento negativo lo interesante de la serotonina es que esta serotonina cae aproximadamente a las 5 de la tarde por eso que las personas entre las 5 y las 6 de la tarde tienen un hambre especial entre las 5 y las 6 de la tarde las personas no tienen hambre de por ejemplo una ensalada o algo salado hay un hambre de dulces porque una de las fuentes conflictivas de serotonina es el chocolate entonces el cuerpo quiere tener triptófano pero saben quién aporta más serotonina la banana la harina de banana aporta serotonina pero espectacular y la banana por sí ya aporta serotonina lo interesante de esto es que también los frutos secos ayudan a sintetizar serotonina a partir del triptófano lo interesante es que si nosotros tenemos un desayuno que incluya banana o proteínas o legumbres también puede ser como un desayuno de campo que incluya proteínas vegetales esa caída de la serotonina a las 5 de la tarde no es tan agresiva pero si yo tomo un tecito con galletitas y algo muy ligero ese hambre va a ser por chocolate por grasas por calorías porque quiero sentirme bien porque es una droga al final el chocolate y el azúcar así que la serotonina está relacionada con el apetito en la tarde y la leptina la leptina es una hormona adipositaria que está en el tejido adiposo y que regula la saciedad cuando mis niveles de leptina son óptimos yo como y ya estoy saciado no necesito comer más hasta llenar todo el bladder del estómago lo interesante es que el pico diario de leptina se observa durante el periodo de descanso es decir por la noche o sea fisiológicamente tenemos menos apetito durante la noche pero que sucede cuando yo ceno rompo lo fisiológico y y yo puedo cenar todas las noches como si fuera navidad sin apetito pero ahora como ya no hay nadie que me regule y las personas obesas tienen una alteración lo que se descubrió es que la leptina no solamente regulaba el apetito tiene que ver con la resorción ósea con la función de los órganos genitales tanto masculino como femenino con la memoria con la vasculatura se está investigando la opción de sintetizar la leptina como la insulina y el que lo haga va a ser un premio nobel porque si se lograra inyectar leptina se podría revertir farmacológicamente una diabetes nosotros sabemos que podemos revertir la diabetes con el estilo de vida y la insulina la famosa insulina en el plan metabólico de las comidas por la noche lo que se observó se observó es que había una mayor secreción de insulina que a la mañana pero que esta insulina no era tan efectiva lo que llamamos resistencia a la insulina la insulina es como una llave que abre la célula para que ingrese la glucosa a la noche hay más insulina pero esas llaves es como que tienes 10 llaves pero una sola es la que funciona y saben dónde funciona más esta llave en el tejido en el tejido adiposo ¿qué quiere decir esto? cuando fisiológicamente nosotros tenemos una resistencia a la insulina por la noche si yo sigo comiendo por la noche esa resistencia a la insulina va a hacer que ese hidrato de carbono se deposite en el tejido graso y por lo tanto me lleve a una obesidad ¿se acuerdan de que las mujeres por ahí gestantes son sometidas a estas pruebas la prueba de tolerancia oral a la glucosa se le da 75 gramos de glucosa es horrible y se tiene que evaluar la glucemia al momento y a las 2 horas cuando se hizo esta simple prueba resultó por la noche la tolerancia a la glucosa resultó ser menor ¿qué quiere decir eso? que había más resistencia necesitábamos más insulina por lo tanto nos comportaríamos a la noche como prediabéticos o diabéticos fisiológicos y esto ya lo sabíamos desde el año 1940 hace más de medio siglo solo viendo cómo cambiaba a las 10 de la mañana la glucemia y acá a las 2 de la tarde ahora imagínense si comparasen este estudio hubiera comparado las 10 de la mañana con las 10 de la noche después de una cena lo interesante es que algo que usted coma a las 8 de la noche puede causar una respuesta del nivel de azúcar en sangre el doble de grande que si usted lo consumiera a las 8 de la mañana información la teníamos y no podríamos seguir hablando de cronobiología crononutrición sino tocáramos lo que es la melatonina esta hormona que es muy conocida y que se la se la vende de forma libre porque no puede ser sintetizada y patentada por eso se vende de forma libre no es un caramelo es muy peligrosa no tome melatonina si es que un médico no se la receta porque los niveles altos de melatonina antes de la cena también son obesogénicos la melatonina antes era usada también para disminuir la función sexual así que no es una hormona gratis pero lo que se vio y lo que vamos a ver acá es que hay personas dos horas antes de dormir nosotros tenemos ya el pico de melatonina pero hay personas que ocho horas antes de ese pico de melatonina ya quemaron el 50% de sus calorías entonces son esas personas que uno dice uy mira son delgados no importa lo que coman siempre son delgados pero hay personas genéticamente que cuatro horas cuatro horas antes de ese pico de melatonina que aparece entre las siete o las ocho de la noche para algunos las seis recién quemaron el 50% de sus calorías estas personas estas personas no importa lo que coman van a ser siempre obesas mientras sigan comiendo por la noche y esta caída de melatonina tiene que ver con diabetes cáncer obesidad y acá hay una alteración del sueño una deprivación una deuda de sueño así que las alteraciones del sueño cuando yo no respondo a lo fisiológico también me llevo obesidad ¿qué quiere decir esto? hay personas que genéticamente tienen una predisposición pero si esta persona por más que tenga una buena predisposición no duerme bien va a llevarlo con el tiempo a una obesidad una cronodirrupción pero ¿sabes qué es lo interesante? que Dios nos dio todo el pistacho dos pistachos a tres por día nos da la suplementación natural de melatonina que necesitara así que por ejemplo si usted va a viajar hacia el hacia el oeste ¿no? hay más cambios en el uso horario lleva su pistacho o las recomendaciones es que por ejemplo si vamos a cruzar el Atlántico no comamos nada en el avión y de esa forma el cuerpo no va a estar tan cansado porque está en medio de una cronodirrupción imagínese usted está por más que sea cuatro, cinco, seis horas usted está cenando en un horario que tendría que estar durmiendo o está desayunando en un horario que tendría que estar de repente almorzando eso también es como un tip ¿no? si va a viajar muchas horas no coma nada en el avión y eso va a aligerar la regulación entre el reloj central y los periféricos la suplementación con pistachos frutos secos la melatonina tenemos todo en la naturaleza Dios proveyó ahora vamos a ver algunas variables ¿no? porque hay variables que tenemos que revisarlas y una de ellas es dormir poco ¿sí? ahora vamos a ver qué es dormir poco este son fueron dos estudios uno con mil y pico de personas y este con 27 mil personas lo interesante es que entre los dos estudios concluyen la duración habitual del sueño por debajo de 7,7 horas se asoció con aumento del índice de masa corporal que quiere decir más peso para la talla el principal factor de alteración en el trabajo por turnos es la reducción de la producción de melatonina el trabajo por turnos es el trabajo de bomberos policías médicos todos aquellos que tienen que trabajar en las horas en las que otros normalmente duermen esta caída de la melatonina también los llevó a un aumento de la obesidad tener un perfil epídico alterado personas que dicen tomo la medicación pero el colesterol siempre me da los triglicéridos me dan altos no sé qué más hacer y qué pasa quiénes son los que vienen siendo más afectados los niños y los adolescentes es interesante porque solamente en este estudio una restricción de 5 días durmiendo 4 horas solo obteniendo 4 horas de sueño miren lo que resultó en una ganancia de peso hubo un incremento no solamente en la frecuencia del consumo de alimentos sino también hubo un incremento en el peso en las personas que durmieron 4 horas por 5 noches es un mecanismo de adaptación fisiológica y qué hay de las amnias del sueño lo que nosotros llamamos como el ronquido y luego están las amnias obstructivas del sueño es fácil porque quien tiene un familiar de esta forma se da cuenta rápidamente esa persona que parece que murió durante la noche porque venía roncando como una locomotora y luego tiene un silencio que pareciera que se murió y otra vez empieza el motor a calibrar y arranca de nuevo el hecho de roncar hay pacientes que hagamos lo que hagamos y no lo llevamos a un estudio de polisionografía y hacemos un tratamiento para mejorar la amnia obstructiva del sueño por alteración inadecuada de los corticoides y de la adrenalina tan alta durante la noche produce una distribución de grasa periférica normal lo que llamamos la obesidad central solo por roncar acá otro dibujito más más representativo pero llegando a la misma conclusión que nosotros si no tenemos un buen sueño por más que nosotros creamos que estamos durmiendo pero si estamos roncando no es un buen sueño y esto altera y es una de las causales de obesidad de hígado graso alteraciones en el páncreas alteraciones musculares etc etc y qué hay de la luz solar como variable en una sociedad en la que cada vez está menos expuesta porque tenemos miedo al cáncer o estamos más llenos de cremas lo cual hace miren este estudio 500 lux es lo básico que uno tiene dentro de una casa es tener más de 500 lux es lo que te da estar fuera de la casa por ejemplo un verano súper soleado nos puede dar hasta 100.000 un verano súper soleado bajo sombra 25.000 lux un día nublado nos puede dar 1.000 lux las personas que estaban en contacto con la luz lo que lo que vimos es que estas personas en el momento incluso la intensidad moderada se asocia independientemente con el índice de masa corporal al principio del día se asoció con un índice de masa corporal más bajo había un cambio metabólico solo por estar en contacto con la luz del sol tenías a tener un mejor peso pero que pasa si nos vamos al otro extremo la luz artificial la luz brillante por la noche esta exposición de la luz brillante que puede ser mayor a 500 o a 600 lux pero en la noche aumentaba la resistencia a la insulina y elevaba los niveles de insulina pospandrial esto es muy interesante porque lo natural lo creado la exposición a una luz natural tiene beneficios lo artificial nuestra mala distribución dice somos los evolucionistas dicen que el ser humano lo describen así es el único animal que se resiste a dormir y nosotros no creemos en la evolución pero nos resistimos a todo lo que sea relacionado con nuestro Dios creador y nuestro Dios creador nos hizo para dormir en determinados horarios y nos resistimos a ello somos rebeldes y luego está los que no quieren dormir pero no pueden dormir que son los trabajos por turno y ahí tienen que hacer chequeos especiales porque si trabajas por turnos las posibilidades de enfermarte de vivir menos es mayor de que tengas las defensas bajas es mayor y tienes que hacer cambios uno no puede ser haciendo guardias toda su vida ¿y qué hay con la actividad física? este es un estudio también interesante de mujeres que practicaban el rugby ellas veían que cuando corrían a las nueve de la mañana en este estudio ellas no veían los que estudiaban ellos comprobaban que cuando salían a correr a las nueve de la mañana quemaban más calorías que si corrían a las nueve de la noche y había una gran variabilidad en este estudio entre los dos grupos los que hacían ejercicio a la mañana y los que hacían ejercicio a la noche el mismo ejercicio realizado en diferentes momentos del día puede tener distintos efectos sobre nuestro sistema circadiano y acá hay algo interesante porque la temperatura cuando vamos a dormir la temperatura aumenta cuando vamos a despertar cae pero después de cada comida que tenemos la temperatura vuelve a aumentar ¿no? es lo que se llama la termogénesis y eso se mide con un termómetro de estos famosos infrarrojos en el dorso de la mano o en la muñeca de tal forma que las personas que que son por ejemplo cuando nosotros comemos a la noche toda la toda la circulación va hacia el aparato digestivo entonces todo lo que es la circulación periférica la temperatura periférica va a disminuir la temperatura eso nos va a retrasar la hora para dormir pero si comemos en el momento que nos da la gana también alteramos los procesos fisiológicos naturales de la temperatura interna versus la temperatura externa durante el día el aumento de esa temperatura periférica coincide con la hora de digestión de los alimentos que es el periodo pospandrial y esto es muy interesante para estudiar o entender los procesos de ayuno el ayuno intermitente vamos a avanzar y vamos a resumir lo que hemos hablado porque hay puntos importantes que vamos a dejarlos y tenemos que entender algo que se invierte calorías a la mañana y se ahorra por la noche ese es un concepto que tenemos que recordar no importa si se olvidan todo lo que hablé antes pero quiero que recuerden esto nosotros invertimos calorías yo invierto que no es lo mismo que perder y ahorro durante la noche todos los grupos de investigadores hicieron los estudios siempre de 8 de la mañana comparado con 8 de la noche ¿por qué nuestro cuerpo malgasta calorías o mejor dicho ¿por qué nuestro cuerpo invierte las calorías por la mañana? al desayunar nuestro cuerpo se alimenta y en realidad está alimentando todo lo que necesita para moverse alimenta los músculos la glucosa se guarda en forma de glucógeno es la reserva primaria de energía y para lograr que esa glucosa se guarde en el músculo en forma de glucosa de glucógeno tiene que consumir energía así que no consume lo que estás comiendo en la mañana consume lo que tenías guardado atrás el día anterior entonces en cambio en la noche sucede lo contrario ¿no? el cuerpo quiere descansar va a estar 8 o 10 horas durmiendo así que en lugar de guardar el azúcar esta glucosa de la sangre como glucógeno extra en nuestros músculos prefiere utilizarla como fuente de energía así que todo lo que sea fácil esa glucosa que está por ahí prefiere utilizarla de tal forma que nosotros a la noche ahorramos energía así que por la mañana nuestro cuerpo hace una inversión porque tiene que moverse somos seres bípedos diurnos y por la noche lo que hace el cuerpo es hacer un ahorro se gastan más calorías al digerir los alimentos por la mañana que en lugar de la noche quiero que queden con este concepto si usted come a la tarde usted está ahorrando está guardando si usted come por la mañana está invirtiendo está gastando con solo este concepto suficiente otro concepto más vieron que acá hay unas flechas rojas estas flechas rojas son interesantes porque me hablan acerca de que cómo tener un peso adecuado saltarme el desayuno ya habíamos visto que alteraba pero cenar también ahora imagínense que el estudio es 8 de la noche para la mayoría de personas diría qué temprano que es y ya habíamos visto que con los ritmos de la melatonina en realidad era tarde 8 de la noche era tarde entonces en los humanos saltarse el desayuno está relacionado causalmente con la obesidad y el almuerzo tardío después de las 3 dificulta la pérdida de peso cuando usted se salta el desayuno es más probable que tenga un peso inadecuado cenar a altas horas de la noche también mejor dicho cenar a la noche también me lleva un peso inadecuado pero ya comer tarde hace que se dificulte mi pérdida de peso un desayuno rico en calorías con una ingesta reducida en la cena es beneficiosa y podría ser una alternativa para el manejo de obesidad síndrome metabólico diabetes hipertensión por ejemplo usted baja 10 kilos un hipertenso baja 10 kilos y ya baja 10 milímetros de mercurio de la presión arterial media eso es eso es bastante y estos son estudios que se hicieron hasta en 12 semanas comer a deshora me trae todas estas alteraciones intolerancia a los carbohidratos menos gasto energético en reposo alteración de los ritmos del cortisol alteración del ritmo de la temperatura que también hemos visto para la termogénesis menor oxidación de carbohidratos en resumen si siguiéramos todas las flechas veríamos que hay alteraciones de las hormonas que aumentan el apetito de las que disminuyen disminuye la energía me lleva a la obesidad alteraciones en la termo todo lo que habíamos visto se resume en este cuadro pero solo quiero que vean esto una deprivación o sea una falta de sueño o dormir tarde salteamos todo esto y llegamos a la obesidad salteamos todo esto y llegamos al famoso síndrome metabólico en la caída resistencia a la insulina alteraciones de la presión y juntamos todo esto y vamos directo a una caída de la inmunidad o al cáncer y todo esto lo que hace es que tenga hambre el paciente dice tengo hambre tengo hambre pero porque hay un desorden en la regulación de los ritmos y es real el hambre porque las hormonas que tendrían que a la saciedad están dormidas y las hormonas que tendrían que estar dormidas ahora están despiertas y tiene hambre y si no come le debe la cabeza está de mal humor saben fuimos creados perfectamente para hasta nuestra retina es específica para el día no tenemos la retina como de la cantidad de bastones que tiene un gato para poder usarla durante la noche y tener esa como si fuera una luz infrarroja llegamos a esta conclusión pero saben nosotros tenemos esa información hay un capítulo en consejos sobre el régimen alimenticio que habla del horario de la comida ahí está todo lo que lo que aquí he tratado de explicarles en ese capítulo está todo explicado en base a la luz que tenía Elena para compartirla con nosotros